Había una vez una niña muy pero que muy guapa llamada Caperucita Roja. Un día, su madre le pidió que le llevara una cesta con unos apetitosos pastelitos a su abuelita, que vivía al otro lado del bosque, cuando de repente se encontró con un malvado lobo feroz. Pero mami, ¿y ese lobo cómo era realmente? El lobo era muy, muy fuerte. Tenía una gran boca y unas enormes garras que asustaron a la pobre niñita. ¿Y Caperucita salió corriendo? Sí, porque quería llegar antes de que se enfriaran los pastelitos. ¡Ah! Y seguro que iba a empezar a llover. En ese preciso momento comenzaba una pequeña llovizna que hacía que el bosque fuera aún más maravilloso. Y desde el cielo se podía ver un arcoíris gigante con todos los colores. Y a las arcoíris se salieron.